Yo creo que se le echa la culpa al modelo económico, a la inversión privada, digamos, de todos los problemas del país, cuando yo creo que una de las formas, una de las grandes, digamos, asignaturas pendientes, uno de los grandes desafíos es darle servicios de calidad a los ciudadanos. Esa, digamos, esa frustración y que se ha visto obviamente exacerbado por la pandemia de precariedad, de no tener, digamos, una cobertura mínima de nada, yo creo que eso es lo cual probablemente hemos fallado. Y eso es un reflejo de la debilidad institucional a la cual aludía Jeffrey. Nosotros, en estas propuestas del Bicentenario, digamos, en los nueve ejes temáticos que hemos venido trabajando los últimos meses, hemos tratado de buscar elementos comunes, desde los temas de salud, educación, recursos naturales, y un tema, digamos, común ha sido esta fragilidad institucional tan, tan grande de que hemos sido usualmente un país que ha adoptado ciertas políticas públicas buenas a pesar de tener instituciones tan débiles y frágiles. Pero creo que ya eso ya llegó a su límite, porque ya no podemos seguir mejorando la calidad de vida de la población con servicios accesibles y de calidad, con las instituciones tan malas que tenemos, no solamente desde el punto de vista, digamos, político, sino también las claves. Gracias. 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 Gracias.